En este siglo XXI, con tanto problema que hay en el arbitraje, ¿a quién le da la gana ser árbitro? ¿Quién quiere ser árbitro ahorita? Es un buen negocio ser árbitro y más que nada, ¿cómo se llega a ser un árbitro? Bueno, más que nada, verlo como un negocio, es como una carrera de un... Es una cuestión más que personal, esto se va adquiriendo y se va queriendo y se va amando para poder desarrollar la carrera arbitral. No únicamente en el sector amateur, tenemos grandes árbitros, aquí en este colegio han emanado grandes personalidades del arbitraje a nivel municipal. Por ende, tenemos muchos jóvenes que realmente su ilusión es ser adultos profesionales. Y hoy en día, por un convenio que tenemos firmado con la Comisión de Arbitraje, somos la Escuela Nacional de Árbitros en la Ciudad de México. Ok. Yo llego, me inscribo, curso y después voy a ya árbitro primera división. ¿Cómo es el problema? ¿Cómo es el proceso? Bueno, vamos a iniciar por comentar cuál es el proceso de aprendizaje y desarrollo de un árbitro. Primero, se inscribe al curso para árbitros profesionales, el cual obviamente tiene una serie de requisitos, los cuales tienen que cubrir los alumnados, que es una edad máxima de 24 años, para que a su término del curso aprobatorio pudieran ingresar a las filas del sector profesional. Bueno, obviamente, también hablamos de la preparación académica. Los chicos que se inscriban tienen que tener mínimo un bachillerato. Y por ende, obviamente, seguir estudiando, se les incita, se les impulsa para seguir estudiando. Aquí ya se imparten clases de inglés también, para reforzar toda la parte de la preparación de un árbitro. ¿De cuántos años es la carrera? El curso para los profesionales dura un año. Son dos módulos de seis meses cada uno. Y dentro de las materias que contiene la currícula, es psicología, reglas de juego, técnica arbitral, ética y valores, donde se les imparte a todos estos jóvenes que tienen el perfil para ser árbitros, llegar a mejor preparados. Y cuando pasen pruebas físicas, pues entraré en la tercera división. Es un mínimo de edad de 18 años y máximo 24. Entonces, si acreditas lo que es el módulo 1, módulo 2, y tienes el perfil con la técnica arbitral y las pruebas físicas, pues eres bienvenido al sector profesional ingresando a la tercera división, donde se tienen que hacer todos los requisitos. Y la Federación de Zeta, Coteja Documentos, Académicos, Acta de Nacimiento, etc., para que puedas pertenecer al sector profesional de los árbitros. ¿Y es una carrera, bueno, tiene mucha afluencia, hay mucha demanda? Sí, de hecho, en el sector amateur faltan muchísimos árbitros. La preocupación más importante bajo este tenor del licenciado Héctor González Iñárritu es al otorgarnos la sede de la Escuela Nacional de Arbitros es precisamente la captación de talentos. Y está impulsando muy fuerte esa última parte, porque la captación de talentos en conjunto con la serie de materias que se llevan, las materias que acaba de nombrar el maestro son las del primer módulo, el segundo módulo ya lleva Psicología, lleva la carrera de Desarrollo Técnico, y un poquito más adelante se los vamos a ir explicando cada una de ellas. Entonces, aparte del Desarrollo Técnico, el área de Comunicación, que la imparte a un especialista de Comunicación, la psicóloga de Sachin Coya, Guillermo Leal es el encargado de la instrucción del área de Comunicación, el Desarrollo Técnico lo da el profesor Héctor Noriega, que trabaja directamente en la Escuela Nacional de Arbitros en Toluca, el área de Medicina y Deporte o Bases Científicas, que la imparte el doctor Jorge Magaña, también que trabaja directamente en la Escuela Nacional de Arbitros. Los instructores, tenemos dos instructores avalados por la Federación a nivel nacional, que son el profesor Francisco Alfaro y el profesor Marco Antonio Gallardo. Los demás instructores vienen directamente de la Comisión de Arbitros, que son bastante reconocidos como Héctor González, el Rivar, y ya estamos en pláticas para que asista a darles algunas charlas y nuevas técnicas de conocimiento de las reglas. Uno de los instructores de FIFA, que está trabajando también para la Comisión de Arbitros, que ese es nuestro compañero Rodolfo Silvia. Ok. Los preparan. Hoy el arbitraje está en un punto álgido, acaba de suceder una cuestión inédita en el fútbol mexicano. ¿Ustedes están preparando a los árbitros para esto que pasó? Para que en tercera división, y supongo que en el sector amateur, en el barrio, ahí no los empujan ni les intentan cabecear, ahí los van a pegar, ahí los van a corretear, ahí ha pasado muchas cosas más. ¿Los están preparando? ¿Aquí se prepara para eso? No, se preparan para, obviamente, en el sector amateur, tener los elementos necesarios para solventar toda la serie de circunstancias violentas en las que se pueden ver envueltos en las que se pueden ver envueltos. En el sector profesional, pensaron que nunca se iba a dar esto, y ya vieron que en cualquier ámbito del fútbol sucede. ¿Cuál es en su momento la importancia de esta preparación? La preparación profesional. Y esa preparación profesional es la que les está dando a los jóvenes una mejor observancia de desarrollo, y por lo tanto llegan con entregarle a la Comisión de Árbitos, este es nuevo material humano, profesionalizado, con base a la experiencia académica, suficiente para obtener unos árbitros de excelencia. Se habla de que el arbitraje está en crisis. ¿Comparte esta opinión? No, definitivamente no. Las circunstancias que hoy están circulando a través de los diferentes medios y la visión y observación de cada una de las personas es muy distinta. Nosotros que lo vemos desde la parte interior y trabajando directamente con la Comisión de Árbitos, no compartimos esto por una simple razón. Las personas que critican muchas veces el arbitraje no conocen realmente el arbitraje. Hay que estar en eso dentro de él para conocer realmente cuando algo causa crisis. La verdadera crisis a veces es por un mal manejo de la información. Pero digamos, quienes más critican son los exábitros. Bueno, sabemos que en algunas ocasiones los excompañeros árbitros profesionales tienen que dar la nota del día pues precisamente para crear esa cortina de humo de lo que realmente está sucediendo. Como ustedes verán, los árbitros profesionales en México soñamos para todas las justas internacionales. Si realmente esta crisis existiera, les aseguro que no estaríamos en las luminarias a nivel mundial. ¿Qué opina de lo que sucedió? ¿Qué opina de que haya, de que en estas dos semanas hubo tres jugadores fracturados y se dice que los árbitros no juzgaron bien la jugada o que fueron, o que no previnieron? ¿Y qué opina de que hubo agresiones contra árbitros y más allá de que la asociación de árbitros ha detenido una jornada del malompiado inédito? Bueno, si nos remontamos a la historia, esto ya había sucedido. Cuando la MAF, árbitraba, el fútbol profesional, estábamos hablando en 1966, porque la historia nace de todo lo que es el fútbol, el árbitroje profesional en México se remonta a este colegio de árbitros del Instituto Federal. Entonces ya había sucedido. ¿Cuál es la circunstancia distinta? Que hoy tenemos una gran cobertura de los medios, tanto vía internet y prensa escrita y todas las demás medios, donde se hace un boom de esto. Realmente estamos tratando de que signifique la labor del árbitro. No recordemos que se tiene la investidura del juez y desafortunadamente tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional nos ven como una cosa rara, como una cosa distinta. Somos seres humanos que nos preparamos para dirigir una justa deportiva que al final del día en el fútbol amateur debe de observarse como una diversión. En el fútbol profesional hablamos de profesionalización. Si los jugadores hoy en día se consideran y son atletas de alto rendimiento, los árbitros también. Y la prueba está de las nuevas implementaciones de trabajo físico diario, los trabajos psicológicos, los cursos RAP, los cursos Referee, Assistant Persons que están trabajando FIFA y que ya los ya los tuvimos en México. ¿Qué más falta por hacer? Bueno, faltan muchas cosas. Lo que pasó el parar el torneo, ¿qué opinión le parece? Pues aquí yo estoy totalmente de acuerdo en la dignificación del arbitraje. Posiblemente el fondo es correcto. Para mí posiblemente la forma no es lo más adecuado. Al final del día si ustedes hacen, podríamos hacer un paneo a nivel nacional, fue un fin de semana gris triste porque no hubo fútbol. Fuimos blanco de ciertas bromas donde nosotros que trabajamos también en fútbol amateur nos preguntaban ustedes si no hicieron huelga. Nuestra respuesta más lógica fue es que ustedes se portan bien. ¿Hubo algún acercamiento de la federación con ustedes para que pitaran las siguientes jornadas? No, de hecho nosotros trabajamos directamente para la convención de árbitros y saben que dentro de este colegio hay personas como árbitros que tienen una carrera sobresaliente y que sí podríamos haber dirigido cualquier juego que se nos designara. Pero realmente la visión como tal no llegó a ese límite. De hecho el colegio está facultado por si la comisión de árbitros o la federación solicita servicios podemos participar en cualquier encuentro de nivel profesional de la liga que sea tercera segunda primera censo liga MX etc. Entonces como somos afiliados sin ningún problema podemos arbitrarlo. Pero digamos ¿cómo hubieran quedado ante los ojos de la Asociación Mexicana de Árbitros? Nos hubieran sido unos esquiroles al final de cuentas ¿no? No, nosotros tenemos una excelente relación con la AMA y saben que en su momento nosotros por el convenio que tenemos como Escuela Nacional de Árbitros nuestra obligación sería apoyar no dejando de lado la parte donde estábamos comentando que efectivamente estamos de acuerdo en dignificar toda esa serie de situaciones que se ha visto envuelto el arbitraje por parte de las agresiones y no únicamente son las agresiones físicas hay infinidad de agresiones verbales este comentarios peyorativos comentarios que eso baja si analizamos en los juegos de fútbol los jugadores observan una conducta en cuanto al lenguaje se refiere muchas veces baja y eso es sin embargo nosotros en la preparación psicológica y los compañeros del fútbol profesional precisamente trabajan en ese sentido para hacer en su momento caso emisor lo más necesario hasta en tanto cuanto ya no resulten agredidos de forma directa no únicamente física sino verbal entonces no me quedó claro ustedes hubieran entrado a elegir si es que los llaman si en su momento la comisión de ánitos nos hubiese requerido ahí tendríamos que haber estado ok finalmente hablando un poquito del curso de los temas ustedes dan trabajo en aula supongome y también lo dan fuera de ella lo dan en campo los van a checar a los jugadores o les hacen ejercicios lo sé si el curso es totalmente completo precisamente hablamos siempre de la parte académica aquí conocen el reglamento conocen las directrices conocen los fundamentos pero también el trabajo en el terreno de juego se lleva a cabo es el trabajo físico el trabajo de desarrollo técnico de posicionamiento del árbitro y la serie de circunstancias que en su momento se pueda llevar a cabo que sucede la otra parte es la regla de arbitraje eso es lo que hoy nos separa como un denominador del aprendizaje nos los llevamos a los términos de juego como se hacía hace cuatro décadas tres décadas y eso fue lo que nos dio grandes resultados y a la comisión de árbitros y a la propia federación de obtener grandes generaciones de árbitros como Armando Archul de Arturo Becio el teniente con el Mario Rubio una gama impresionante porque primero conocían la parte arbitral del fútbol amateur entonces cuando llegaban al máximo circuito tenían una serie de elementos suficientes y vastos para sustanar cualquier cosa irreal que se nos podía presentar ¿cuántos alumnos tienen por año? y de esos ¿cuántos llegan a ser profesionales? y de esos ¿cuántos llegan a apitar en primera división? nosotros con la nueva sede de la Escuela Nacional de Árbitros iniciamos en agosto pasado está por salir la primera generación bajo este nuevo esquema por eso insistíamos mucho en la preocupación y ocupación del licenciado Héctor González de empezar a crear más árbitros esa es su insistencia máxima hemos recibido todo el apoyo y todo el impulso eso citó y me gustaría que quedara muy plasmado porque por ahí se comenta y se dice que no ha hecho nada que no su trabajo ha sido bastante arduo y permeado precisamente hasta la parte más baja del inicio de la raíz de los árbitros ok y entonces digamos que en este nuevo curso apenas van a van a sacar este dividendos pero en un promedio ¿cuántos han llegado a debutar por año? no sé por bueno en proceso cuando les dije en los procesos anteriores a nuestra gestión este el promedio era de 25 alumnos inscritos que es el mismo promedio que tenemos ahora entre 25 y 30 alumnos de los cuales terminan entre 20 y 22 alumnos ya pitando en terceras y son de ahí no recordemos que el último filtro que nos ha perdón que nos ha hecho falta tocar es que hay un filtro del trabajo físico las pruebas físicas que exigen es donde muchos de los alumnos no brincan esa parte del proceso entonces de 30 estamos hablando que ingresan a la tercera división aproximado entre 15 y 16 alumnos llegan ya al sector profesional al sector profesional de los cuales de ahí el primer proceso el primer filtro es el ascender a segunda división y ahí ya estamos hablando de 6 de 6 más o menos 6 por año llegan a debutar en primera así es perfecto oiga y cuando va el curso digamos si yo mañana quiero venir a inscribirme que tengo que hacer nosotros lanzamos convocatoria de hecho estuvimos ya por ahí por los medios y en redes sociales el primer curso se inició en agosto de 2016 y termina en julio de este año el siguiente módulo inició ahora en enero termina en junio de este mismo año 2017 y en el agosto del 2017 inicia el siguiente módulo ok y el costo que tiene el costo son 1400 pesos de inscripción y 1200 de mensualidad mensualidad ok comparado con con la ENA en Toluca es un ingreso bueno la inscripción allá es de 2500 pesos y 2000 pesos de mensualidad bueno y aquí se le provee a las mismas reglas de juego su kit de entrenamiento y pues obviamente las instalaciones que son muy adecuadas para además el trabajo en cancha que no tiene ningún costo que viene incluido dentro de lo que se paga la mensualidad perfecto algo más que quiera agregar pues nada que estamos trabajando para la comisión de árbitros y con la comisión de árbitros por el arbitraje y para el arbitraje aquí sesionan los árbitros de segunda y tercera división en la ciudad de México y en la cancha que nosotros estamos poniendo a disposición de la comisión de árbitros donde trabajan los cursos también entrenan los árbitros segunda tercera primera y primera división ya perfecto muchas gracias gracias gracias